Señoras y señores Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina si no yo me voy a morir Pima mía Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Catalina, Catalina, gala other than lava None of them lava lava coulda describe her Many, many man them she wine and grind her She had a killer, them and them killer When you see the Catalina say you ain't a danger Big body girl, funny printer, kill you with a wine Rough rider, real girl done, not a joker Fat girl tonight, slim girl tomorrow Ride pa' mi bike, till the sun come up One, two, three, gala bow for the arrow No, me no lend, me no borrow None of them bad like you You got the wicked Islam like You get me madder than mad like Catalina, Catalina, where you do? Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina si no yo me voy a morir sin mami Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo, tengo muy fría Ay, 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 vente con nosotros, nos vamos a gozar Ay, ay, que mueve la cintura porque la música es buena Ay, ay, vente conmigo, nos vamos a bailar Ay, ay, no sé si te gusta pero a mí me encanta Digá la figma, do you know you make me atha Turn up the heat and go dump undercover Quelle move, ye she got a lata Style and pattern and you badder than bad girl boy None of them bad like you She got the wicked Islam like Oh, you get me madder than mad like Catalina, Catalina, where you do? Ponme la mano aquí Catalina que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina que yo la tengo fría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no yo me voy a morir prima mía Ponme la mano aquí Catalina Que yo la tengo, tengo muy fría